Odio Junko Odio Junko Odio Junko Odio Junko Odio Junko Odio Junko Pequeños bichitos, ¿cómo estamos? Bueno, está con nosotros Pupo y vamos a analizar hoy el tema de Facundo Suárez, el nuevo delantero. 28 años, 20 goles el año pasado, llegó a la América. Muchos Pupo ya dijeron que este man no sirve, que patatín, que ese man quién es, que es goleador en Bolivia, que llega acá a Colombia y que la cosa es diferente. Bueno, nos volvemos un poquito para dar el contexto de quién es. ¿Te parece? Dale, dale. Bueno, este señor Facundo Ezequiel Suárez es un argentino nacido en la provincia de Charatá, que está al sudoeste de la provincia del Chaco. Tiene 28 años y ha estado, su debut deportivo lo hizo en el 2018 con el equipo Juventud Unida de Charatá. Y bueno, ya ha pasado por Almagro, por Camionero, por Oriente Petrolero. Y aquí se le tiene muy buen concepto, ¿eh? Entonces no digamos que no es una persona conocida. De pronto no se ha hablado mucho de él, pero es un buen jugador. Bueno, y sobre todo esto, porque es que yo no sé, muchachos, nosotros no podemos descalificar jugadores sin verlo jugar. Ayer yo le subía en el canal un video con los goles del hombre y son goles de grandes facturas, donde, de una gran factura donde se le ve que tiene buenas condiciones técnicas, que tiene las condiciones que necesita un delantero, también buenas condiciones físicas. Y sobre el tema, yo me pregunto, Pupo, ¿es que hacer un gol en Bolivia no es igual que hacerlo acá en Colombia? Es exactamente lo mismo, Jairo. Ya, entonces... Si hiciste 20 goles allá es porque tenés calidad técnica, tenés calidad y sos goleador. A eso viene él. Por eso. Viene como goleador, Jairo. Y no podemos crucificarlo todavía, ni siquiera lo hemos visto, Lomo. Entonces yo quiero que ustedes escuchen y vean a Pablo Fernández de Tigo Sports, damos el crédito, hablando sobre lo que significa o significaba el señor Facundo Suárez para Oriente Petrolero. Pongan cuidado que esto es muy importante para que dimensionemos de qué clase de jugador estamos hablando. Se va, muchachos, ya hablamos sobre esto. ¿Cuánto cuesta en nuestro país encontrar esos goleadores letales? Esos goleadores que te pueden cambiar partidos, que te pueden significar una clasificación a Copa, que te pueden significar un campeonato. Le pasó a Bolívar, se le fue Chico da Costa. Distronga se encontró a un gran delantero como Enrique Triverio. Y Oriente, a pesar de no ser un equipo que haya peleado el campeonato, tenía justamente en su centro delantero un futbolista que uno decía, es de los mejores. De los mejores del equipo y de los mejores del torneo. Facundo Suárez es uno de esos delanteros dificilísimos de marcar. Es uno de esos delanteros que nunca querés enfrentar. Es uno de esos delanteros que hace casi todo bien. Juega bien de espalda, pivotea muy bien, le pega bien, cabecea bien. Es un tipo inteligente, sabe jugar sin pelota y a esto me refiero que con los movimientos le genera espacio a sus compañeros. Bueno, es uno de esos grandes delanteros que ha llegado el país en el último tiempo. Y yo creo que para Oriente Petrolero era una prioridad que Facundo Suárez se quede. Lamentablemente no va a seguir en Oriente para el hincha verdolaga. Es una mala noticia, no sigue Facundo Suárez. Chicos, por... ¡Ay, ay, 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 pupito, qué piensas de eso? Hay algo muy importante de este jugador que lo acaban de mencionar. Que es un jugador que también sabe jugar sin el balón, ¿no? Sin el balón, como dice, ¿no? Es un jugador que te genera espacio y que puede ayudar a que los otros delanteros se posicionen mejor, loco. Tiene muchas cualidades. Sí, entonces, ahí veíamos lo que decía este periodista desde Bolivia, donde deja muy claro cuáles son las cualidades futbolísticas y técnicas que tiene el jugador y sin dudar era un elemento muy importante para Oriente Petrolero. ¿Qué pasa? Que viendo en redes y todo esto, él sí tuvo, falló un penal que fue clave, donde Oriente hubiera pasado a la final de la liga, pero no fue así dado ese fallo, pero no lo crucificaron ni nada de eso. Si uno va y mira, de hecho, la hinchada quería que él continuara en el equipo por lo que había mostrado, por los goles, por los puntos que le había dado. Y bueno, al final de todo esto, lo importante es que llega a la América y hay que apoyarlo, no se le puede juzgar desde antes y nosotros tenemos que ser claros en algo, Pupo, es que en la economía actual del fútbol colombiano uno no puede aspirar que llegue el goleador de Argentina, ni el goleador de Brasil, ni de Uruguay, no. Hay que mirar mercados emergentes, fútbol que está en vías de desarrollo y lo otro es que nosotros no nos podemos creer tampoco que estamos muy por encima de Bolivia o de Venezuela o de estos países. Aquí han llegado muchos jugadores sin nombre y han resultado muy buenas contrataciones para los equipos colombianos. Por ejemplo, Cano cuando llegó no era un jugador con nombre, ¿cierto? Juan Pablo Segovia cuando llegó a la América no era un jugador con nombre. Pizano tampoco. Entonces hay que tener paciencia, muchachos. Ahí queda claro todo con el tema de Facundo y lo que dicen desde Bolivia y queremos leerlo a ustedes. Si les ha gustado el video, regálenos un like, compártanlo en sus redes sociales, síganlo en nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, Pasión de un Pueblo, Twitter, arroba la mechita11 y arroba Jairo Olartes. Recuerden, para los que están en Cali, la mejor sangría y la más exquisita tabla de quesos al 318-367-7199, donde Brian... Qué sabroso, ¿eh? Ayer me comí dos tablas de queso y son deliciosas. Hay que probarlas, Jairito. Bueno, y además de eso, ustedes le dicen a Brian que lo vieron acá en el canal y les va a dar el domicilio gratis. Aprovechen para sus reuniones sociales y todas esas actividades que se desarrollan en fin de año dentro de la familia. No siendo más, un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.